No hay nadie como tú 20-24 Las pistas no se toman la molestia De enseñarte lo que interesa Porque esta es la verdad Lo que pa' le cuesta Todo tiene su precio Y por ti yo pago el precio Porque pa' le más que todo el universo En este mundo material No hay algo más precioso que el oro Pero para mí tú eres el tesoro Que anhelo y más añoro De este mundo material No quiero vivir Para solo sobrevivir Yo te quiero sentir Yo te quiero decir Que te amo Mi Daniela 20-24 No hay nadie como tú No hay algo más precioso que el oro Pero para mí tú eres el tesoro Que anhelo y más añoro De este mundo material No hay algo más precioso que el oro Pero para mí tú eres el tesoro Que anhelo y más añoro De este mundo material No hay algo más precioso que el oro No hay algo más precioso que el oro Pero para mí tú eres el tesoro Pero para mí tú eres el tesoro No hay algo más precioso que el oro Que la tierra No hay algo wrench No hay hunga No hay algo ne' En el punto de la De este mundo Lo que pasa